muy buenas a todas y todos esto es ciclismo de jade y de hoy un podcast que habla de ciclismo sin filtros acaba de acabar la milán san remo no voy a hacer ningún spoiler pero sólo os diré que viva el ciclismo que ha sido espectacular que ha sido precioso y que no os perdáis los últimos kilómetros porque vaya merece la pena verlo una y otra vez y ya digo no os voy a hacer ningún spoiler por si estáis viendo esta grabación el domingo 19 de marzo se disputa la 24 edición del trofeo alfredo binda comuni di sitialio una nueva carrera de categoría pro tour femenina las últimas ganadoras han sido elisa bálsamo y elisa longo borghini como veis una cosa que está en trek carrera que está dentro de nuestro juego de la copa femenina aunque os puede servir esta previa también para conocer y disfrutar un poquito más la carrera os recordamos que la copa femenina es un juego sobre pronósticos que jugamos en nuestro telegram os podéis pasar y podéis pues decir vuestras tres ganadoras que es de lo que funciona no la copa femenina decir decir tres nombres que creéis que piensáis que van a ganar la carrera podéis apuntados cuando queráis además podéis charlar con toda la grupeta hablamos sobre ciclismo comentamos todas las carreras ya lo sabéis en telegram ciclismo ayer hoy y la carrera os voy a poner un momento el perfil que lo tenéis aquí ahora en pantalla este es el perfil de la de la carrera una carrera sobre 139 kilómetros en la que salvarán 1976 metros de desnivel positivo con un circuito final donde se deben dar cuatro vueltas y en el que tienen que salvar dos cotas el casale de 0,8 kilómetros al 6,9 por ciento y orino de 2,6 kilómetros al 5 por ciento que esperamos que seleccione el grupo esta carrera la podréis ver por euros por a partir de las dos y media por tanto un aliciente más para para seguir la carrera y nada ya sabéis que estas previas express lo que hacemos con jordi que por cierto y no no puede estar pero me ha dejado sus nombres es elegir tres nombres yo elegir tres nombres jordi una sorpresa y luego hacemos un repasito más por aquellos nombres que nos pueden que nos pueden interesar para la copa en femenina el apunte estamos grabando estoy grabando las cinco de la tarde es lo que hay ahora mismo en la star list hay algún equipo sin confirmar pero bueno ya usa os avisaremos de ello y como siempre si hubiera algún cambio muy 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 grande siempre os avisaremos en nuestro grupo de telegram y os diremos el cambio que ha habido con respecto a esta a esta previa y vamos allá le voy a dejar a jordi ya que me ha dejado sus nombres elegir primero y jordi elige a silvia pérsico como como primera como primera baza ya la vimos corriendo en el tour de uae la vimos además muy bien y es una carrera que se le podría dar muy bien por tanto yo creo que es una muy buena elección de jordi para para ganar la carrera yo me voy a curar en salud y sería bastante grave no poner a lorena vives como posible ganadora de esta carrera ya que viene a participar supongo que después de la de la semana pasada donde al final se dejó ganar a a lote copeki o se dejó ganar o bueno pactaron de esa forma que que lote copeki tenía vía libre para para hacerse con la carrera yo creo que lorina vive se quiere dar también un una satisfacción ganando esta etapa la segunda baza de de jordi es katia nemiadoma katia nemiadoma ya fue ganadora de esta prueba y además la hemos visto muy bien en estrade quedando sexta por tanto vamos a ver si tiene ya suerte la pobre katia porque tiene un palmarés de victorias un poco pequeño para lo buena corredora que es mi segunda baza va a ser elisa bálsamo sí que es verdad que lleva dos cuartos puestos seguidos pero bueno las piernas las tiene quizás la suerte no el año pasado ganó justamente en esta carrera por tanto yo creo que es de justicia ponerla ponerla en estas en estos nombres como favorita la tercera elección de jordi es una elección no confirmada es la de cecil utro lupic por tanto os decimos que no está confirmada corriendo cecil es normal que jordi la quiera poner y además viendo como la vimos en strade que la vimos muy bien y es un circuito que se le puede dar bien y cecil además tiene punta de velocidad que podría haber contra contra lorena vives y contra bálsamo no pero si se selecciona un poco la carrera quizás sí que podría tener alguna oportunidad más mi tercera elección también es para una corredora que lo está haciendo muy bien es ariana fidanza viene de ganar en la clásica de almería además ha acabado cuarta en la on loop van het hageland es decir que está teniendo también un buen inicio de temporada y ahora os dejamos con las sorpresas la sorpresa jordi una sorpresa clarísima hay que ponerla está claro que también hay que ponerla como sorpresa es mariana vos porque es una sorpresa mariana vos pues que es la primera carrera que hace este año y viene después de una operación que la ha tenido relegada eso sí ya está entrenando muy duro en tenerife y si os queréis arriesgar a coger a manera como posible ganadora yo creo que tampoco sería una elección descabellada y yo me tiro más a una sorpresa un poco más real que sería la de shirin balanroy yo creo que también nos tira un poco esto del ciclocross de tener ganas de verla pero en la última carrera la vimos muy bien a shirin balanroy y a lo mejor trek podría jugar esa baza de lanzar a shirin balanroy por delante para por si acaso no quieren jugársela contra lorena vives eso sería un poco los tres nombres las dos sorpresas y repasamos muy rápidamente otros nombres que os pueden interesar por ejemplo alenis sierra de movistar os podía interesar madrid garcía anés ante esteba alejandra mali y christian faunel del jaico además christian faunel quizás buscando venganza no por su eliminación de la de la estrade en cañón a la parte de katie meiadoma yo también podríamos apostar por soraya paladín y elis elis chavey que son dos buenas opciones en dsm si se hace un poco más dura la carrera julien labú en trek todavía tienen una siguiente baza que esa manda es para lleva seis segundos puestos seguidos sigue con muy buena forma y también podría ser una historia parecida a la de shirin balanroy lanzarla por delante para ver si pueden dar con la sorpresa jumbo misma aparte de maria negocio también tiene la con él la becky y con él la becky también se la podría jugar al sprint si no estuviera bien maría negocios y también tenemos a esta corredora carlin es es winkels que está muy regular y también sería una apuesta un poco arriesgada pero la queremos también marcar en el cerat y también podríamos poner a marta lach que está haciendo muy buenos puestos y finalmente finalmente digo quedan dos equipos más el fénix con ya la castellan y marta truyen que también están muy muy regulars ya la castellan sería también la versión más dura de la carrera y en el aje insurain pues tendríamos que poner a justin gay care que es la ganadora de la semana ciclista de valencia y bueno ya que está participando pues sería cuestión también de ponerla ya te digo os queda algún equipo todavía por confirmar por ejemplo el fab no ha puesto su alineación el fdg simplemente ha puesto a seleno to blue y no sabemos con quién más va a venir y lo dicho si hay alguna algún cambio ha sido un poco grande os lo diríamos en la grupeta de telegram recordar ciclismo ayer hoy y sobre los aciertos pues la única previa que hemos hecho anteriormente de de féminas el acierto fue del 100% gracias al lote copeki y ya os podemos avanzar que en esta milán san remo sin decir el nombre jordi lo clavo lo clavo en su primera elección dijo que no se quería esconder no se escondió dio el nombre y el nombre ha salido yo iba a decir viva la madre que lo parió y es que es verdad viva la madre que lo parió muy bien ya está tenemos la previa hecha recordamos que podéis encontrar nuestro podcast en ivox con toda la actualidad del ciclismo también con pocas especiales este martes hablaremos sobre lo que ha pasado en la milán san remo hablaremos también sobre lo que pasará en esta carrera por tanto no lo perdáis en ivox y nada buscar ciclismo de ayer y de hoy allí nos encontraréis y podréis disfrutar de todo el ciclismo y nada os dejo ya hasta la siguiente previa chao chao